El conflicto entre Rusia y Ucrania han entrado en su cuarta semana. Las delegaciones de ambas partes arrendarán las conversaciones en línea este lunes. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que está atacando a Ucrania con misiles de crucero desde barcos en el Mar Negro y el Mar Caspío y lanzando misiles hipersónicos. Por su parte, el alcalde de Kiev asegura que los bombardeos acabaron con la vida de al menos una persona en el distrito de Bodil. El coronel general ruso Mikhail Minskychev adelantó que se abrirían corredores humanitarios para salir de Mariupol el lunes por la mañana, mientras la ciudad asediada se enfrenta a fuertes bombardeos y a la falta de alimentos y agua. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, afirma que 10 millones de ucranianos han abandonado sus hogares, lo que supone más de una cuarta parte de la población del país.